La medicina alternativa aplicada por médicos titulados es garantía de salud, no corra riesgo. El expediente de sí, que viene bien mi diabetes. El 8.23 Pues bien, yo rezo con ustedes aquí en nuestro segundo video de este día. Un día 2 de julio del año 2018. Es hora de hablar también, hola Marilu que nos estás viendo, a través de Facebook, síganos por Facebook, búsquenme ahí como José Antonio Chávez, José Antonio Chávez, el apellido Chávez lleva acento en la A, UB y Z, para que tengan acceso a ver los videos en vivo o bien en el transcurso del día pueden verlos. Miren, vamos a hablar un poquito del control de la diabetes. ¿Cómo controlar la diabetes? Para que ustedes así no se vean comprometidos en un problema mayor, ¿no? Una cosa es tener diabetes tipo 2, que sería la diabetes donde se pone uno gordito, y de repente llega un momento dado en que es tanta la obesidad, sube la obesidad, los triglicéridos, el ácido úrico, y viene un problema que se llama intolerancia, bueno, el síndrome X, ¿no? La resistencia a la insulina. Como que las células de los músculos ya no pueden, no pueden más, no pueden más y se obstruyen los orificios por donde entra la glucosa. O puede ser que el páncreas deje de producir moléculas de insulina perfectas y aparece la resistencia a la insulina y poquito tiempo después empiezan con la diabetes tipo 2. Vamos a hablar de eso. Miren, en primer lugar vamos a tratar de controlar, a tratar de controlarnos con fármacos. El primer fármaco que van a elegir ustedes cuando tengan diabetes tipo 2 o les hagan el diagnóstico, lo ideal es lo que siempre mandan y lo que siempre mandan los médicos es la metformina. Hay metformina de 850 miligramos y hay otra metformina de 500 miligramos. Todos ustedes deben de comenzar con una metformina de 500 miligramos. 5-0-0-MG. ¿Cómo se va a tomar? Pues se va a tomar una al terminar de desayunar, otra al terminar de comer y otra al terminar de cenar. Sería un total de tres tabletas en el transcurso del día. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes no pueden comer o si se saltan una comida? Bueno, pues ustedes van a tomarse una después del desayuno. Si se saltan la comida de las 2 de la tarde, pues se van a comer, se van a tomar la siguiente pastilla hasta que lleguen a su casa, que será a las 7 de la noche. A las 7 de la noche se sientan a comer y medio comer y cenar y al terminar se toma una tableta de metformina. Pero comience primero con la de 500 miligramos. Vamos, cuando ustedes están descompensados, pues van a tener debilidad, cansancio físico, se van a sentir de repente como que se les doblan las piernas, puede haber mucha sed, exceso en el número de veces en los cuales ustedes van a orinar y la vista doble, van a ver doble. O sea, van a ver, andar en la calle pero van a ver dobles las letras. Se van a dar cuenta porque antes veían bien y de repente van a ver dobles las letras. Entonces dicen, Dios mío, ¿qué está pasando? O incluso los focos de los autos los van a ver que brillan mucho. Bueno, eso es lo que se siente. Van a sentirse como agotados, con mucho embotamiento cerebral. Sienten como que el cerebro les estalla. Un zumbido de oídos que es fuerte, intenso. Y mal, se van a sentir mal y van a estar malhumorados. Todo les va a caer gordo, se va a sentir mal, ¿no? Bueno, en ese momento deben de tomar esto, tal como les digo. Ahora bien, cuando a pesar de los 8 o 15 días de que están haciendo esto, deben de tomarse otra vez el estudio de azúcar en ayunas, el cual debe de marcar menos de 130. Aún así, deben de continuar con el tratamiento. Ya como al mes, se van a realizar una prueba que se llama hemoglobina glucosilada, fracción HbA1c. ¿La hemoglobina glucosilada total? No, porque la hemoglobina glucosilada total es la suma de 3 fracciones de hemoglobina. La A, la B y la C. Estos 3 son marcadores que están en las células del eritrocito y que se van a ver elevadas cuando tú tienes niveles altos de azúcar en sangre durante el día. Es decir, en ayunas van a estar bien. En ayunas van a estar bien porque apenas están comenzando con la diabetes o bien porque tomaron algún medicamento para la diabetes en la tarde que tiene un marco de duración de 8, 10, 12 horas, como es la glicipida. La glicipida, al tener un marco de acción de 12 horas en ayunas, tú vas a tener niveles normales de azúcar, incluso hasta bajos, de 70, 90, 60, etc. Pero aún así se disparan los niveles de azúcar después de que comes. Entonces, recordamos, les estoy enseñando, esta es una cátedra de diabetología, del tratamiento farmacológico que tú debes de llevar a cabo en tu control de tu diabetes tipo 2. Escúchenme bien, este video es de vital importancia y se lo deben de recomendar y compartir con todas sus amistades, su tía, su tío, su amiga, su primo, su hermano, porque en todas las familias hay diabéticos. En todas las familias mexicanas siempre hay un diabético. Compártanlo, por favor, porque les estoy dando una cátedra de cómo tomar los medicamentos y quizás tu familiar por eso está descompensada. Bueno, entonces continuamos. Al mes se hace la hemoglobina glucosilada, fracción HbA1c, y te va a marcar, te debe de marcar menos de 6%. Si te marca menos de 6%, debes de considerarte que estás controlado y que todos los días, en los últimos tres meses, has tenido un buen control de la diabetes. Pero si tú te haces el estudio de la hemoglobina glucosilada total y te marca un parámetro de 9.4, considerate que la tienes muy alta, porque es la suma de las tres hemoglobinas. Ahí sí nos debemos alarmar, porque la hemoglobina glucosilada total, al ser de 9.4, la HbA1c pudiera llegar a ser hasta mayor de 10. mayor de 10, y esto significaría que estás manejando niveles por arriba de 350 miligramos de glucosa en sangre durante el día, aunque en ayunas estés normal. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, pues vamos a incrementar la dosis de metformina a 850 miligramos, una después de cada alimento. Volvemos a repetir el mismo procedimiento al mes. Si aún así está mal, entonces ya interviene, ya le echamos mano del otro hipoglucemiante, que es la glibenclamida. La glibenclamida, ¿por qué se actúa? A nivel del páncreas. Ahí vamos a forzar al páncreas a que produzca más insulina. Se va a producir más insulina. Eso lo vamos a hacer durante un tiempo, pero antes, déjenme decirles que nosotros podemos controlarles su diabetes, que podemos tratar la diabetes tipo 2, tipo 1, aquí en nuestro consultorio naturista, ubicado en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México. Puebla, ciudad de Puebla, ciudad capital. Tienes que venir con nosotros a la ciudad de Puebla. Para la gente de acá de la ciudad, nuestras direcciones, estamos en el Boulevard Norte. Boulevard Norte, gracias a Leonardo Duenes, que nos está viendo desde Atlanta, Georgia, gracias a Josefina Aquino, que nos ve en un rincocito muy bonito por ahí, del estado de Veracruz, del estado de Veracruz nos está viendo. Muy bien. Bueno, pues bien, miren, vienen al Boulevard Norte, a la Capu, central de autobuses de Puebla, salen al Boulevard Norte, caminan rumbo a la Fayuca, pasan a la Fayuca, luego pasan Plaza Los Gallos, y entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro, no se encuentran a nosotros. Teléfono Lada Nacional, 01-22-22-48-8893, teléfono local, 248-8893, productos naturistas, los enviamos a cualquier parte de México, márquenme vía WhatsApp al 22, a este celular 22, 25-47, 22-89, 22-25-47, 22-89, productos naturistas para el control de las diabetes, tenemos las hierbas suecas, ahorita Lauris me pasa las hierbas suecas, hierbas suecas, esto, este es una mezcla de plantas medicinales, por lo que en todas son de origen europeo, es el baritón, hierbas suecas, miren, son de origen europeo, la mayor parte de las hierbas suecas, se mezclan dos cucharadas, dos cucharadas de hierbas suecas, en un vaso con agua simple, en un vaso con agua simple, y se toman al mediodía, hierbas suecas, marca, ya sabe mi marca, doctor Antonio Chávez, ahí está mi fotografía, marca doctor Antonio Chávez, tenemos otro producto naturista, se llama Diabetol, Diabetol, marca doctor Antonio Chávez, todos mis productos tienen mi fotografía, no los vendo, en ninguna parte de México, únicamente, en mi tienda naturista de Cholula, ubicada en la calle 7 Norte, número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo, teléfono 2, 47, 13, 30, Diabetol, lleva nopal, sábila, choconostle, los tres juntos, se toma una tableta antes de cada comida, una antes de cada comida, tenemos al huereque, el huereque, 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 famosísimo el huereque, ahí viene el huereque, vienen en esta presentación, todos son, llevan mi logotipo, mi logo, mi nombre, mi fotografía, marca doctor Antonio Chávez, si no, si no lo consigues con mi marca, pues es obvio que no te van a ayudar, quien sabe que le pongan, entonces, tú tienes que venir a la ciudad de Puebla, a comprarlos, o te los enviamos a cualquier parte de México, si me escuchas en YouTube, si me ves en YouTube, mira, dale click a la campanita, suscríbete, para que recibas todos los videos, este es tu programa de medicina alternativa, de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, el cual transmito en vivo, y en directo, desde nuestras instalaciones, de 11 a 12 del día, de lunes a sábado, todos los días, todos los días, para que usted aprenda, cómo controlar sus enfermedades, con medicina alternativa complementaria, tenemos también, a la moringa, aquí la doctora Susy, ya va a empezar, entonces, vente para acá, vente para acá, porque, vente, vente, que venga Susy, porque, es parte importante, de nuestro equipo, somos un equipo, y todos somos, equipo, todos somos México, miren, esta es la moringa, moringa, marca doctor Antonio Chávez, se toman una capleta, a la mitad del desayuno, y otra a la mitad de la comida, al mediodía, te va a mejorar rápidamente, los niveles de azúcar, en sangre, vamos a una pausa, y yo me tomo, mi moringa, marca doctor Antonio Chávez, vamos a una pausa, con Celso Sánchez, en los controles, sufre de diabetes, colesterol alto, hipertensión, asma, dos, problemas de riñón e hígado, intericia, ojo, cansancio crónico, mal, impotencia sexual, su problema tiene solución, consulte al doctor, Antonio Chávez, y adquiera el extracto de moringa, encomprimido, en el Instituto Médico Naturalista, del doctor Antonio Chávez, en Bolivar Norte, junto a Plaza Montalegro, 14888992, 14888992,